Sol, oscuridad, quedó de aquella primavera Existió el amor de un ángel puro como el sol Buscaba el calor, yo no sabía lo que era amar Y hoy mi corazón queda muy solo, quiero su perdón Es esta canción, la última nieve en primavera Me hace recordar las cosas bellas del ayer Llevar mi dolor, esto me queda hasta morir Porque buscó su perdón, nunca pensé que sucediera Fue en la primavera que un ángel se llevó Un árbol divina reflejó en la inmensidad Con su risa frágil, con mis manos dibujé Un bello recuerdo que hoy llego a sentir Sol, oscuridad, quedó de aquella primavera Existió el amor de un ángel puro como el sol Buscaba el calor, yo no sabía lo que era amar Y hoy mi corazón queda muy solo, quiero su perdón Es esta canción, la última nieve en primavera Me hace recordar, me hace recordar Las cosas bellas del ayer Llevar mi dolor, esto me queda hasta morir Porque buscó su perdón, nunca pensé que sucediera Fue en la primavera que un ángel se llevó Una luz divina reflejó en la inmensidad Con su risa frágil, con mis manos dibujé Un bello recuerdo que hoy llego a sentir Dolor Dolor El